¿Qué hubo les? Somos el bueno, la mala y el feo. Y te invitamos a que oigas nuestro show con el mejor contenido que tenemos para ti. Somos el bueno, la mala y el feo. Puro show. Atención, ¿a quién le gusta pistear, muchachos? ¡Sí! ¿A quién no, güey? ¡Qué rico! Ahora, hay de... ...bebidas a bebidas. ¿Abuelita? Pero acaban de sacar investigadores de la Universidad de Medicina. En China, acaban de indicar que, sobre todo, la cerveza, muchachos, una chevecha que se sube a la cabeza, es muy, pero muy beneficiosa, es muy buena para la salud. Imagínate echarte, no sé, una cheve, dos chevecillas, y que esto, en lugar de empeorar tus condiciones, al contrario, te la mejore. ¿Qué es lo que dicen los expertos? Ahí te va. La cerveza, sobre todo la cheve, tiene lo que se le llama polifenoles, fibra, y de hecho también el etanol que tiene. Todos estos son ingredientes claves para sobrealimentar tu sistema inmunológico, lo mantienen despierto. Además, la cerveza tiene unos probióticos, que son bacterias, y las levaduras ayudan también para el intestino, es bien importante. La cerveza también tiene unos aminoácidos esenciales, vitaminas, elementos y sustancias bioactivas, que te ayudan con las funciones fisiológicas humanas, eso dicen los expertos. Y luego, aparte, le preguntaron a un cardiólogo, le dijeron, oiga, ¿usted cómo la ve? Dice el cardiólogo, no, 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 dijo. Todo esto es cierto. Además, también la cerveza tiene ingredientes que son buenos también para el corazón. La pregunta es, ¿cuántas cervezas? Porque de hecho hasta te puede ayudar. Te puede ayudar con problemas cardíacos, te puede ayudar también con problemas cerebrovasculares, y por último, hasta con algunos tipos de cáncer puede prevenir si te avientas tu cervecita. Estamos hablando, señores, de que incluye aproximadamente una cerveza de unas 12 onzas. Te puedes pistear sin ningún problema, 12 onzas. ¿Cuánto tiene una cervecita? ¿Ocho? ¿Seis onzas cuando tiene una cheve? 12, el chiquito. Una cheve normal. 12. Ocho. Ocho o doce. Una y media. Para no errarle, para no errarle, te puedes sentar dos. Bueno. O una. Bueno, menos, tres, güey. No, 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 tampoco no te pases, no. No, no, pues eso ya es mucho remedio, ¿no? Eso ya, ya es peda segura. Entonces, para la próxima, compadre, que tu vieja te vea con una cheve en la mano, te la haga de jamón, tú nomás dile una cosa, dile. Mi amor, ahí con el bueno, la mala y el fresco, y cheque esos querían. Me estoy mejorando. Estoy buena para el corazón, mi vida. Ahora, de nueva cuenta, es una, máximo dos. Ya si te avientas como un seisito, un doce, y te reclama tu vieja, pues entonces mejor dile, mi amor, es que acuerdas, por todo lo que no pisee, ya me estoy mejorando, mi vida. O a lo mejor días que no vayas a poder pisear, ¿no? Ya si te avientas un seisito, ya estás bien por unos tres días, y compadre, a mejorarse de la salud se ha dicho. Ay, qué bueno, güey, así con esa excusa le voy a llegar a la chava, a ver si no, para que no me la haga tanto de pedo. No, a ti con el tequila, güey, cuidado con el tequila, porque te conviertes en el demonio con el tequila. No, yo no tomo, pero cuando tomo tequila me convierto en otro, y el otro, güey, sí es bien pedálogo. El otro sí es bien borrachote de madre. Vamos a analizar la canción, muchachos, una rola que habla de una chava desesperada, de una chava, es más, que viene de una relación, no, ya lo tiene, ya lo tiene al parecer, pero viene de una relación muy tóxica. Muy mala. Y le está diciendo al vato, ya estoy lista, papi, vente por mí, sálvame, llévame contigo. Ah, estará buena la vieja. Cuidado con esas pajuelonas, mucho cuidado. ¿Por qué, Don Tena? Vienen de una relación, están locas, están traumadas. No, vulnerables. No, pero no tanto así, Don Tena. Vienen vulnerables, piratonas. Estas enmaizadas te hacen pagar a ti por errores que ni siquiera cometiste. Ay, sí, cierto, a lo mejor sí, no, no tiene razón, hay que oírla. La canción se llama El amor de mi vida, son los ángeles azules con María Becerra. A ver, escuchamos la primer frase donde ella ya le dice, desesperada, papi, vámonos lejos, llévame a donde tú quieras. Ya le está pidiendo al vato. Le está rogando, güey. Vámonos lejos de aquí. Papi, dime que sí, porque el vato ni le ha dicho, güey. ¿Estás de acuerdo? Si ella le dice, dime que sí, es propuesta de ella, no de él, güey. ¡Wow! ¿Qué les dije? ¿Qué les dije? Quiere que la rescaten. ¿Quiere que la saquen de ese joyo? No, ¿cómo? Y estas enmaizadas, cuidado, porque se vuelven muy tóxicas, se vuelven locas. Quiere que la rescate un héroe. Sí. A ver, no, pero aquí, don Tela, mire, fíjese. Que ya estoy lista para amarte sin olvidarme de mí. Eso habla de una mujer segura. Una mujer, habla de una chava que tiene amor propio y eso es bien importante. Machín. Hay unas que dicen que tienen, pero no lo tienen, son pura fake. That's right. Pero esta suena como que sí. Como que sí. Como que sí. Pero el último les va a salir con que no, y se les va a voltear la juegada. La tortilla. Y va a salir toda loca, insegura, celosa, y te va a hacer pagar por pecados que no cometiste. Por eso les andan quitando el dinero, no los dejan salir. La casa, el carro. No les echan lonche. No te voy a tratar bien porque tú luego me dejas. Le hace, hay otras allá que pueden tratarlo uno mejor. Bueno, y ya comenzamos con problemas. Bueno, vamos, vamos, vamos. Darte toda la noche mis besos y decirte, si no lo sabías, que quiero hacerte el amor. Pero el amor de mi vida. Ay, qué bonito soy yo, ese romantismo. Y ya, con los besos ya se les olvidó todo. Pues sí, ya suelto la chequera. Por eso el mundo está como está. No, don Tela, está bien. Dejenme respetar a ustedes, hombre. Yo bonito, yo por eso le doy la tarjeta, tengásela. Fíjate, aquí en esta parte, ella establece de que viene de una relación tóxica. Donde se sentía atrapada. Dice, llevaba mucho tiempo atrapada en una nube gris. Eso quiere decir, en una relación tóxica. Deja, mala gris. Sí, de esas desmaizadas que les gusta el chico malo. También. They like the bad guy. The bad boy. The bad boy. That's right, el tatuado. De monosaico. Ay, y también esos desmaizados le echan muchas ganas en la cama. Y también en la tocho, le fuman y todo. Y ahí quieren estar aguantando. Hasta que ya dijo, ya no. Hay un menso que me va a mantener. Con esa hora o nunca. Bien. ¿Eh? No, don Tela, pero las cosas no son así. A ver. ¿Y qué creen? ¿A ustedes creen el cuento de la Blanca Nieves, verdad? No, yo sí se la oigo como... Tú eres el sol de mis días, dijo. Tú eres el sol de mis días. Qué bonito. Que me abriga en esas noches frías. Y lo que sigue, ella le está diciendo, mi amor, te lo juro que no es mentira este amor que te tengo. ¿De qué? El amor de mi vida. Es muy romántico lo que dice esta muchacha. Ahí la regó. Cuidado. ¿Por qué la regó? Cuidado. Dijo que no sabe mentir. Ahí está mintiendo. Bueno. ¿En qué? Una pajuelona que dice... ¡Ay! Yo no sé mentir. Te lo juro. Yo nunca había hecho esto, ¿eh? Ay, ¿dónde agarraste tanta experiencia? Cuidado. Ay, qué bien lo haces. Esa pajuelona. Hijo. That's right. ¿Qué tal si supieras? Es una canción, es una canción cortita, es una canción cortita, es todo lo que dice, se vuelve a repetir. Los Ángeles Azules y María Becerra, una mujer desesperada y ya lista de salir de una relación tóxica. Una doña así de 30 años que me saliera. Sí, que se encuentra un menso, que se encuentra un menso, que la saca, y a luego el menso, ahí va a estar hasta manteniendo hijos ajenos también. Pues yo, si tiro de otra canada. Está bien, está bien. Y a luego, a luego el menso, al rato le ponen el cuerno with the bad guy again. Ah, y lo dejan sin dinero. Porque ahorita no le gusta. Pero... Pero al rato va a extrañar cómo le jalaba el pelo. Ah, sí, ¿sí? No, perece. Pero va a estar feliz. Estás escuchando el podcast del bueno, la mala y el feo, donde tenemos la trampa, la enchufada, mucho cotorreo. ¡Mucho, pariente! ¡Oye, el consejo! ¿Qué? ¿De qué? Es pa' las pajo, elonas, elmaizadas, que viven en La La Land. ¿Dónde está eso? Que viven en un cuento de Disneylandia. ¡Oh! Que viven en un sueño. ¡Ajá! Y creen que conocen al hombre. ¡Ajá! Y no es cierto. De veras. En maizadas que dicen, ¡ay! Viven en un country. Es que él es mi amigo. ¡Metiras! Es que a él le puedo contar todo. Y al esposo no. ¡Ay, es que fíjate que él es a todo dar! ¡Ajá! Y esto aplica pa' las casadas, aplica pa' las solteras, para muchas enmaizadas que dicen, ¡ay! Pues es que yo sí tengo amigos hombres. ¡Mmm! Y eso no es cierto. ¿Por qué no, Don Telán? ¿Un hombre y una mujer no pueden ser amigos? ¡Jamás! Uno quiere nada. ¡Nunca! ¡Nunca! Esos hombres que están fingiendo, escucha esto en maizada, fingiendo, pretendiendo ser tu amigo, no son más que unos lobos disfrazados de oveja. ¿Qué? Pues así es, así es. Esperando la oportunidad de que se abra poquito la puerta para meterse como un ladrón a la medianoche. ¡Sí, señor! ¿Y luego? ¡Mmm! Esos que dicen, ¡ay! Es que yo a mi amigo le platico todo. ¡Ay, no! Quierrete bueno pa' escuchar. Además me da buenos consejos. Me invita a todos lugares. Y me paga, me paga todo también. Y si vieran qué bueno es, siempre el 14 de febrero me manda florecita. ¡Sí, mi amigo! Y detallitos, me hace cartitas a mano. ¡Mmm! Levanta a los niños de la escuela Santayn. En maizada. Sí. El hombre no está diseñado a encina. Claro que no. El hombre es un cazador. El hombre es una fiera. Son animales, animales. El hombre es un animal en celo. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Siempre preparado y listo! La testosterona del hombre no le permite ser amigo de la presa. ¡Ay! ¿Cuándo hayas he visto de que un lobo, un león, esté ahí juegando con las ovejas? ¡Nunca de los nunca! ¡Para comérselas! El hombre no puede ser amigo nunca de una pajuelona. ¡Tiene razón, Don Tela! Está nada más esperando. La oportunidad. El momento. ¡Para soltar la guerra! ¡Es el lugar indicado! ¿Por qué no, Don Tela? ¡Que andes triste! ¿Por qué no? Va a decirte, aquí estoy yo, enmaizada, y tómale. ¿Cómo que tómale? ¡Tómale! ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¡Tómale! Ningún hombre que diga, ¡Ay, es que yo sí tengo a mi amiga esta, la que, de la infancia! ¡No es cierto! La quiere. ¡No es cierto! Quiere llevar la cama. No más que se dé el momento indicado. ¡Ay! El lugar indicado. Y le va a decir, mira nada más lo que tengo para ti. ¡Toma! ¡Ay! ¡No! Ese hombre, pajuelona, apréndete esto. El único motivo que está allí, esperando, dizque tu amigo, es nada más porque tú se lo pusiste claro de que más de una amistad no iba a pasar. ¡Claro! Pero aquel no pierde la esperanza, y está como buitre nomás esperándote a que estés vulnerable. ¡Es cierto, don Tela! ¡A que caigas! ¡A que se vea un poquito de luz, Ancina en la puerta, como que se está abriendo! ¡Y ahí se va a meter! ¡Mole, doña María! ¡Mole, doña María! ¡That's right! ¡Sí, señor! ¡No, no! ¡Mole, doña María! No, no, yo creo que sí existe la amistad bonita entre uno hambre y uno hambre. ¡Ándale! ¡Cállate los hijos! ¡Pégale, don Tela! ¡Esto nunca se va a dar! Y esos esmaizados que digan, ¡ay, es que si tengo mi amigo! ¡Mentira! ¡Mentira! ¡Mi esposa tiene amigo! Que si el momento se da, en el lugar indicado se da, esa pajuelona baila porque baila. He dicho. ¡Qué bárbaro, don Tela! ¡Wow! ¡Increíble! La verdad. Y acabo de aprender algo impresionante. ¿Quién está mal, don Tela? ¿La mujer que le está insinuando al hombre y invitándolo como amigo para que caiga? La pajuelona. ¿O el baboso que cae como menso? Para que caiga, no. Pausarlo. ¿Eh? Pausarlo. Ella sabe y dice, ¡ay, ese es mi amigo! ¿Eh? ¡Me caizura! ¡Eso! ¡Eso es abuso de un hombre, de un prove enmaizado que hasta a lo mejor está enamorado de esta pajuelona! ¡Está esperando el hombre a que caiga! A ver, yo te quiero preguntar a ti que nos escuchas. ¿Es verdad lo que dice don Tela? ¡Hijo de la frega! ¡Qué bueno! Amiga, tú sí tienes vatos que son tus amigos. Eso dicen. 1-855-370-3100. O compa, tú finges ser amigo de la morra. Nomás estás esperando una oportunidad. A ver, ahorita regresamos con tus llamadas. ¿Será? ¡Un hombre y una mujer jamás pueden ser amigos! No, señor. El hombre no está diseñado para sentarse a escuchar, para comprender. ¡Ay, sí! ¡Si lo hace! Es por interés, porque es un lobo disfrazado de oveja. ¡Queremos nalga! ¡Sí! Y nomás está esperando. Es en Maiza una oportunidad. Que se abra poquito la ventana. Tiene razón, don Tela. Y se va a meter como ladrón de medianoche. Y cuando el marido se pelee con la vieja, don Tela. Ahí entra uno. Ahí va, ahí es donde esta chiquita cae porque cae. Y sí es cierto. Yo lo he visto con amigos. No existe, ¿no? ¿Eh? Existe, ¿no? No, tiene que... Ahí hay viejas. ¡Dállate los tí! No, pero sí, don Tela. Hay viejas que tienen amigos, pero al amigo le gustan los vatos. A ver, mira, tenemos a Liz con nosotros. Hola, Liz. ¿Qué patea? Hola, chicos. Buenos días. Buenos días. Oye, pues aquí... Con don Tela. Oye, ¿tú crees que una mujer no puede tener amigos hombres? No, le doy toda la razón a don Tela. Dame toda la razón. Esta pajuelona es sincera. I like it. I like it. ¿Cómo sabes tú? Porque a mí me pasa. A mí primero me llegan y me dicen, ay, mira, que me gustas, que eso y aquello. Y les dices, no, ¿sabes qué? No estoy interesada. Bueno, pero vamos a ser amigos. That's right. Y les dices, bueno, como amigos, ok, está bien. Sí, y sí, con tal de que en cualquier ratito tengan un trocecito. Y caíste, caíste o no. Y pregúntenle a la pajuelona de Liz si a esa amistad le saca provecho. ¿Le sacaste provecho? Claro, pero por supuesto que sí. Y no te mochaste. No, no. A ver, ¿qué provecho sacas? A ellos le gusta ponerse de tapetito a don Tela. ¿Por qué no los voy a usar? Se humillan, ese hombre se humillan. Regalan cositas. A ellos no se trata que uno les pida favores, que uno les diga. Porque ellos mismos te dicen, cuando necesites algo, cuando quieras algo, aquí estoy. Tú nada más dime, ¿qué necesitas? Tres de la mañana, tres de la mañana, Liz, viene borracha del pori, del desmadre, que alguien más le pagó. Se le poncha una llanta. Y ahí va el güey. Ay, mira, ¿sabes qué? No. Es que ahorita no, no estoy interesada. No, Liz, pero yo no te ayudo. Eso no se hace. Yo no le ayudo yo a esta vieja, no. Ay, claro que sí, Zaito. Mira, si la mala te pidiera cambiar la leyenda, ¿no ibas a ir a cambiarle la igual? No, que la cambie. Ella está más fuerte que yo. That's right. That's right. Pajuelonas usan, las pajuelonas usan a los hombres, porque ellos se dejan utilizar, se convierten en tapetes, enmaizados. Sí, señor. Pero qué bueno que Liz sabe que estos lobos están disfrazados de oveja. That's right. Por eso yo les digo, enmaizados, si a ustedes van a ser amigos de alguien, ajá, sépanse que esa pajuelona puede durar toda una vida usándolos. Ay, no, mejor pídanselas rápido, si se las da, que siga la amistad, si no ni madre. La única razón que ese hombre sigue allí es porque esa pajuelona se lo puso mucho muy claro. Ay, no. Y le dijo no. Y aquel dijo, bueno, como amigos, pero llegará el día, llegará el momento en que va a caer. Eso piensa uno. Las mujeres son de situaciones, las mujeres son de momentos, las mujeres son de lugares y en el lugar indicado, a la hora indicada. Vulnerables. Ahí es donde salta la liebre. Peras vulnerables y cachondonas. A ver, tenemos a Ramiro. Hola, Ramiro. Sí, bueno. Compadre, ¿es verdad lo que dice Don Tela, que un hombre y una mujer no pueden ser amigos? Sí, es verdad. Es verdad. Un hombre y una mujer no pueden ser amigos. El que crea eso, pues, está más. Pero no pueden ser de verdad. ¿Por qué, Ramiro? A ver, ¿por qué dices eso? Porque tarde o temprano, pues, van a terminar, pues, estando juntos, en pocas palabras. ¿Tú eres amigo de una chava? ¿Estás nomás esperando a que caiga? ¿O tú viste una amiga así? Porque a mí, pues, yo tengo amigas y me han dicho, y son casadas, y me han dicho que si quiero ser su amigo con derecho, o así me dicen, tengo, así, hay confianza. ¿Y tú? Tengo amigas del trabajo, amigas, pues, de aquí, que tengo del Facebook o de otras partes, me han dicho, oye, este, quieres ser mi amigo con derecho, pero yo ya sé que son casadas. Exacto. Cuidado con las casadas, mijito. Wow. A ver, mira, tenemos a Mari con nosotros. Hola, Mari. ¿Qué opinas de lo que dice Don Tela? En la que no pueden ser amigos un hombre y una mujer. ¿Tú qué piensas de eso? Ah, Don Tela está loquito, porque sí se puede. Ay, sí, tú. Sí hay amistades, sí hay amistades que son amistades y que pueden durar muchos años siendo amigos. ¿Tú tienes algún amigo? ¿Tienes un amigo? Sí, yo tengo amigos. ¿Y estás casada? Estoy casada. No, ese amigo quiere que te moches. ¿Saben cómo se llama ella? ¿Cómo se llama? Se llama Mari, ¿no? No. Se llama Cinderella. No, Don Tela. Ella vive en un cuento. Ella no sabe que el vato está enterando. Los pajaritos llegan a ayudarle a limpiar su casa. Los venaditos. Los amigos también están casados, tienen sus familias y nos conocemos mucho. Ah, sí. Eso es diferente. Eso es diferente. Eso es diferente. No son amigos tuyos, son amigos de la pareja. Eso es muy diferente. No, no, pero sí. Yo estoy hablando del amigo que tú le llamas. Ajá. Dos de la mañana. Amigo. Ay, ni ya que el esmaizao se para y va para donde un cazao no va a ser eso. No, pues no. Estoy hablando de los amigos que fingen ser tus amigos. No sé, Roger, Don Tela. No confundan las cosas. Le va a dar un suponcio aquí. Esos esmaizados no son amigos tuyos, son amigos de la pareja. Sí, sí. That's very different. Un hombre y una mujer nunca jamás van a poder ser amigos, he dicho. No le va a tumbar aquí el estudio. Cálmela. Sí, cierto. Yo acabo de aprender algo, eh. Yo también, Don Tela. La neta, increíble. Ya no vuelvo a dejar a mi vieja entonces aquí con sus amigos. Gracias por escuchar el podcast de El Bueno, La Mala y El Feo. Puro show.